Y los buzos de la Armada Nacional lograron recuperar las dos electrobombas y la barcaza que se encontraban sumergidas en el río Arauca desde el pasado fin de semana. El alcalde del municipio, Benjamín Soca de Agüí, le hizo un agradecimiento a este grupo especial por la recuperación de las máquinas que le hicieron en tiempo récord. El alcalde de Arauca dio a conocer en la mañana de hoy la buena noticia de la recuperación de las dos electrobombas y la barcaza por parte del grupo especial de buzos de la Armada Nacional. Hoy ya podemos decir con toda claridad que se ha recuperado el 100% de lo que se había hundido. Se recuperaron en el día de ayer las bombas Fly, las dos bombas. En el día de hoy sacamos parte de la escalera y la barcaza. Esto es un parte que nos da una tranquilidad y una satisfacción que la gente de Arauca y de todo Colombia tiene que creer en sus instituciones, sobre todo creer en nuestra Armada Nacional, que son una gente profesional y que son una gente muy humanitaria. El trabajo de los buzos de la Armada Nacional fue en un tiempo récord. Ha sido una tarea exitosa en un tiempo récord de apenas casi 30, 36 horas que se han llevado a cabo, pero que fue satisfactoria y algo que hay que destacar. Que no cobraron ni un peso, eso hay que decirlo con toda claridad. La Armada Nacional nos prestó un apoyo y una ayuda. No se cobró un peso, como están diciendo, malintencionadamente por ahí, que eso costó una millonada el desplazamiento de la Armada para acá. Ellos colocaron el transporte a los buzos y absolutamente todo. El burgomaestre aseguró que el trabajo que realizaron los buzos era muy peligroso por la turbia del agua del río Arauca. Es una maniobra peligrosa donde Dios nos protegió y no hubo accidentes. Eso hay que destacarlo y hay que reconocerlo a nuestros buzos por ese nivel de profesionalismo que tienen. Como alcalde me siento agradecido y beneficiado por esta gran labor. En nombre de todo el municipio, almirante, gracias. Mayor custodio, gracias. Y a toda la Armada y a nuestros buzos. Luego que se recuperaron las electrobombas, se inició el bombeo de agua en un 50% en el municipio de Arauca. Bueno, el día de ayer pudimos bombear con una capacidad casi del 50%. Nos falta el otro 50%. Con la electrobomba Fly recuperada, se surtiría en un 90% de agua potable la capital araucana. Vamos a instalar una bomba Fly de las que se nos sumergieron y que la vamos a poner en servicio, si Dios nos lo permite, en el día de hoy para así entrar a suplir ya en un 90% a todo el municipio de Arauca. Dios quiera que nuestros técnicos y el personal que tenemos allí la puedan poner en funcionamiento en horas de la tarde. También el Burgomaestre tiene tres carros tanques para llevar agua potable a los lugares que no han llegado en el municipio de Arauca. ¡Gracias!